Arte Pienso en arte y se me viene a la cabeza La novela El Trópico de Hegel De Christian Mittelman Que fue la ganadora del primer concurso internacional De novela de final abierto Del cual fui jurado La novela es una novela osada Porque Agarra un personaje Complejo Pensemos que la voz narrativa es Hegel Y Hegel es el intelectual Más importante de las revoluciones burguesas Hace una doble apuesta Porque Lo usa como voz narrativa Pero En la voz narrativa más íntima O sea, en el diario de viaje En las cartas A su amigo, el poeta Holderling En las cartas a su amada Y encima todo esto Es apócrifo Es como si fuera Modelando como un artista plástico Un otro Hegel La novela es un viaje Y en ese viaje Hegel sale de su Cómoda ciudad Burguesa Y tiene que ir hacia los Confines de Occidente Tiene que ir a Rumania Porque lo llama un conde Que lo contrata Para darle clases a su hijo Y el conde Es el medioevo Y el conde Es la barbarie Y esa Contradicción Ese choque de contradicción Es lo que Explota la novela Siempre un libro Se le entra por la tapa Entonces Lo miro y Vuelve a tomar Y a modelar Ese Hegel Pero a partir de un Otro Hegel apócrifo Que es el Hegel De Mittelman Y entonces le da su impronta Y entonces dialoga Con la literatura Y vemos movimiento Vemos el viaje Vemos la contradicción Y vemos la cabeza Que se incendia El incendio De esa cabeza Es el incendio De la ciudad Que lo secunda